Y absuelven al alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, de la acusación de mal manejo de los recursos del Estado. Veamos los detalles en la siguiente nota. Según el juez del séptimo juzgado penal unipersonal de Chiclayo, Víctor Torres Sánchez, el alcalde Roberto Torres González no cometió delito de especulado al usar una camioneta edil para llevar a sus hijas del alcalde a un centro de esparcimiento. En ningún momento se han usado los bienes, más bien ya dejé la camioneta, estoy usando mi propio vehículo y sigue la... ¿El abogado ha reconocido que ya no se va a cometer este hecho de nuevo? ¿Se está reconociendo que sí se ha hecho la camioneta? No sé qué, la pregunta menos mal no me la han hecho a mí, pero yo nunca usé los bienes. Vuelvo a repetir que nunca se usó y ni se usará, porque estos son los bienes, los recursos de los que menos tienen y bueno, no hay que usar pues las cosas, ni beneficiarse de los que menos tienen. El fallo no dejó satisfecho al representante del Ministerio Público, el fiscal Javier Quirós Grosso, pedía imponer cuatro años de pena privativa de la libertad contra el alcalde de Chiclayo, la inhabilitación para ejercer cargo público por tres años y además el pago de seis mil soles por concepto de reparación civil. Pero posteriormente ante el interrogatorio, él tuvo que admitir que había llevado a los tres hijos y por cuestión lógica, un vehículo se mueve con combustible, el combustible ¿quién lo paga? La municipalidad, ¿a través de qué? De los recursos que obtiene de los aportantes. Entonces me parece que el juez ha cometido un limitante en el sentido, en sus considerandos, de que el fiscal no había manifestado en sus alegatos de inicio del combustible, pero sí lo ha hecho en los alegatos finales y en todo caso es lógica, pues un vehículo no se mueve sin gasolina. Sin embargo, el juez afirmó que según la doctrina sobre peculado de uso, se señala que las autoridades sí pueden transportar a sus familiares para fines particulares, todo ello por el cargo que ostenta.